Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte 9, Shadow of the Tomb Raider. Estoy aquí medio escondido y hablando bajo porque, ya sabéis, en el vídeo anterior nos atacaron a Jona y a mí y nos separamos. Ahora mismo estoy herida y estoy rodeada por los de la Trinidad. Pero bueno, en realidad tampoco importa mucho, ¿no? Porque, bueno, siempre voy sola, siempre voy sola y ya he matado a medio millón de soldados de la Trinidad. Y no aprenden, no aprenden. Oye, que ya va medio millón y no le han dado a ninguno por, no sé, traer 20 lanzamisiles para matarme. Es que si no, no me van a matar. Como no traigan a 20 tíos con lanzamisiles, a mí no me matan. A mí no me matan, joder. Es que no aprenden, no aprenden. Culpa de ellos y después mueren. Bien, que yo creo que si hacemos cálculo podemos decir que más que arqueólogos, somos asesinos. No te digo eso. Somos asesinos. Tú cuentas cuántos tesoros hemos encontrado y cuánta gente hemos matado. Armas no tengo, ¿no? Las perdimos. Las perdimos. Es una situación un poco desventajosa para ellos. Para ellos, porque tengo un cuchillo y van a morir todos estos hijos de puta. Vale. Este va a ser el primero hijo de puta que va a morir aquí. ¡Ven aquí! Cerdo fascista. Bien, 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 Braus. Ok, vale. Tenemos ese por allí. Pero me imagino que alguno tendrá que venir por esta zona, ¿no? Ese de ahí. ¡No, no, no! ¡No te pares, huevón! ¿Alguien estaba antes por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no vienen ahora? Cuando tenga algo de lo que informar, informaré. ¡Oh! El tío es claro y conciso. Me gusta. A ese le dejaré para el final. Vale, por última vez. Creo que hemos buscado aquí, aquí y puede que aquí. ¿Eso es lo que recuerdas? No lo sé. ¿Qué más da? Si se nos pasó algo la primera vez, deberíamos volver a buscar. Vale, tienes razón. Bueno, ¿crees que el río lleva más agua que antes o menos? Vamos, tío. Deja de pedirme que recuerde cosas. En cuanto cancelaron la operación Lobo Solitario el otro día, se me olvidó por completo. Yo, hermano, no veo ni yo mismo, ¿eh? No fue tan espectacular, pero... vale. Les robo las armas, ¿no? ¿O no? Nada, nada. Sería darles mucha ventaja si voy con armas, ¿no? Mejor voy sin nada, o sea, con un cuchillo y ya está. Con eso voy sobrado. O sea, perdí todas las armas, pero no las plantas de estas. Eso lo tengo en el inventario. Está bueno, está bueno. Matarme a mí, dice. ¿Cómo vamos a encontrar a Lara Croft? Estamos demasiado desperdigados. Era una operación de investigación. Vamos a separarnos y que sea lo que Dios quiera. Yo cubriré esa zona. Tú, quédate aquí. Y hay que comprobar cada sombra. ¿El barro no se me quita con el agua este o...? No sé, no sé. Tenemos que deshacernos de Croft. Sería lo suyo. Por lo menos a ver si lo intentáis, porque no sale muy bien. ¿Qué demonios ha pasado en la ciudad? ¿Qué demonios ha pasado en la ciudad? Vale. De esta manera podemos ver... Una mierda, vemos. Oye, que nos ocurre aquí, ¿eh? Se quiere cubrir ahí, ¿eh? La chavala. Jugando con fuego. Quema dos enemigos a la vez. Oye, pero... Para coña, ¿por qué no se cubre aquí? O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será porque a lo mejor me falta barro en el body y no se cubre a no ser que no tenga barro? Pero es que se tiene que cubrir, sí o sí, tenga o no tenga barro. No sé, aquí no hay nada, ¿no? Bueno, había una botellita. Escucho la botella. Oh... Este es el terremoto bueno. Esto se va a romper, ¿eh? Aquí, Cardenal 2. La sacudida ha dañado a Yuyen 3. Cuando dice un sacudida... Un corrimiento destruido la plataforma de bombeo terciaria. No hay fuego. Parece que están hablando de... No sabes, ¿eh? Me la sacudí muy fuerte y... Madre mía, Lu. Vaya lío, he brujado. Vale, poca cosa podremos hacer aquí, me imagino, ¿no? O sea, a lo mejor invertir... Pues gastártelo... No tengo la caja, Yona. Dios... Si le ocurriera algo... Maldito sea. Yo tengo fe. Yo creo que no le ha ocurrido nada. Voy a guardar estos dos puntos. Me esperaré a tener tres para comprar una de las habilidades más caras. ¿Qué hago yo aquí? O sea, se supone que tengo algo. Me voy a equipar... Es que estas ahora mismo me vendrán mejor. Para pasar desapercibido. Ah, por cierto, creo que alguien me había pedido que mostrara los trajes de Lara. En el vídeo. Así que, a pesar de que estoy llena de barro... Pues me lo pongo y... Y ya está. Tú imagínate los trajes, ¿vale? Pero sin barro. Y ya está. Aunque también estamos mucho tiempo... Uf, ¿qué le pasó a la cara? Literalmente la skin de... Literal. O sea, no solo cambia la skin. Te cambia... Te pone la cara también de... Del primer juego. Pues estos son los ropajes, muchachos. Como veis, tiene un buen fondo de armario. Y ya está. Ya ni más. Por lo menos eso es lo que tengo yo. Y de forma predeterminada... Ahora mismo en la aventura dice que tenemos que llevar este... Pero yo le añado esto y esto porque estamos en modo sigiloso. Y no queremos hacer mucho ruido. Sigo sin arco, sigo sin... Hola, Lara. ¿Quién eres? Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México. Rourke. Comandante Rourke. Me has estado escuchando. Y ahora... Yo te escucho a ti. Otra sacudida previa. ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice. Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó. Pero tenías que conseguir esa daga como fuera, ¿no? Y así termina la conversación. Ni un hasta luego, ni nada. Puesto de avanzada. Croft va hacia vuestra zona. Encontradla. Croft se ha zafado de los hombres de la playa. No debe repetirse. Hay que barrer la zona. ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamento? Gafas térmicas, caballeros. Yo iré delante. Hostias. Ese tío es un problema. ¿Dónde? Los enemigos equipados con gafas térmicas pueden detectarse entre vegetación, pero no a través de las paredes. Falsa alarma. Algún animal. Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme... ¿Qué nariz eres? ¡No! Pero si estaba en amarillo. ¡Pues disparo ya! ¡Estaba en amarillo! Ahora me voy a tener que apartar por aquí. ¡Cabrón! Estaba en amarillo, jodido. ¡Ah, que no puedo volver! Ya, cabrón. Pero venga, ya. ¿Cómo no voy a poder volver por ahí? O sea, que... Pero ¿qué clase de supervivencia es esta? ¡Hostia! Si voy por aquí, si regreso... ¡Pues sobrevivir! ¿Dónde? Ah, pero no. Me voy a caer aquí porque me maten, ¿sabes? Sí. ¡Mierda! Falsa alarma. Algún animal. Repito. ¡Amarillo! No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. Pues se puso rojo. ¿Por qué viene tanta prisa? Rour dijo que Kroff pasaría por aquí. ¡Maldita sea! Vale, me daré prisa. ¿Por qué se puso rojo? Ves, mira, los NPCs van pa'lante y miran pa'lante. No había motivo para que se pusiera eso en... No se puede esconder. No se puede esconder. ¿La alerta de Rour irá en serio? Pues claro. No cambiaría las órdenes si no estuviera seguro de que está aquí. Sí. Más vale prevenir que curar. Ya ha matado a varios de los nuestros. Esta vez no. Esta vez no. No veo nada. ¿Y vosotros? Nada. Por la cara, cabrón. ¿Cómo sabe que lanza eso desde ahí? Pero todavía falta gente. Todavía falta un tío de esos que lleva gafas. O me hice una triple. Sí, me hice una triple en lugar de una doble. Pues vale. Una triple. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Maldita sea, usad las gafas térmicas y encontradla. Eso estaba pensando yo que, coño, para... Si usamos el barro podemos eludir la visión térmica, ¿no? Si así fuera, estaría disparando. No te pongas rojo, por favor. Gracias. Dios. Que crema, jodido. Me pongo aquí en una pared con barro, más bien. Porque de plantas pocas. Que crema, jodido. Me imagino que la volverán estos dos. Como si buscar algo a oscuras en estas ruinas no diera ya bastante miedo. Solía ir de... No puedo cargarme a estos. No puedo cargarme a estos. Ah. Coño. Estoy coleccionando cadáveres, ¿vale? Si alguien quiere... Alguno que no tenga y tal. Yo creo que tengo repetido a estas alturas. A él ya le sudo la polla, el colega. Me gustaría coger la caja. Vale. No. No vamos. Quedan dos ahí con vida, pero... Ya los acabará matando el jefe. Bueno, ya tienen datos. Ya tienen datos. What the fuck? Es algo con los arcos. Es la receta de un alucinógeno usado a veces en guerras. Tengo un arco bueno, ese no es bueno seguro. No. ¿Por qué? Esto me sirve. No, a mí no me sirve. Si usaré esto en mis flechas me ofrecería una ventaja contra la trinidad. Sí, que le vuelvo más jareta. Vale, a ver. Aquí hay un mural. Vamos a pillarlo. Vale. ¿Cómo vamos de flechas? Pues vamos de puta madre. Vamos de puta madre las cosas como son. Creamos. Creamos. Ya estamos al máximo. Creamos. 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 Creamos y estamos al máximo. Muy bien. Pues nada, vamos a ponernos las flechas borrachas estas. Eh, mira, mira, ven aquí, ven aquí. Traba acá. ¿Y esto? Traba acá. A ver, por aquí había algo más, ¿no? A ver. Ah, los arbolillos estos que... Esto ya es full. Sí, queda igual. Eh, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Va para acá. Equipo Tau Croft está en un vector próximo a vuestra posición. Repito, Croft va hacia vosotros. Madre mía. Un buen momento para... Enseñadme su cadáver y vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos. Cambio y corto. No te acerques. ¿Dónde están los refuerzos? ¿Dónde están los refuerzos? Y arañita. El campamento base no me recibe bien. En cuanto esté listo, lo usaremos para ampliar la señal. Vamos a seguir usando estas, ¿no? Ya que tiene aquí a un tío cerca. Se lo cargó Ya, le da el cáncer y se muere Venga, tienes que ir a ver el cadáver Tal y que cual Y yo desde aquí Acabo contigo Bueno, entre menos luz mejor Cuidado porque este creo que es De putada Porque estoy muy al límite Lo mal que estaba yo Lo más apartado a la derecha que podía Porque si hubiera estado por aquí me pillaba Al fin y al cabo Creo que ya no tengo barro Es que yo no sé No sé si el barro sigue o no sigue A ver, creo que por ahí hay gente, ¿no? Voy a subir por aquí A ver si tengo una vista un poco más Eso es, mira ahí Ahí hay un hijo de perra Y por aquí hay otro porque escucho los pasitos Míralo Son tres Buah, cabrón Como yo pillé ahí a uno Espera, espera, espera Espera que pillé yo a uno ahí, muchachos Ya, yo lo... Joder Espera, espera, espera Tiene que haber alguna puta forma De yo pillar a esos tres Por algún puto lado Me tiro, tío Me suda la polla Me tiro Tírate Tírate, tírate, tírate Tírate, coño A ver, ahora me pongo más barro Tírate, tírate, tírate ¿Qué pasa? ¡Túbal! ¡Tenemos un topo! ¡Tenemos un topo! Vale, esto... Creo que puedo craftear más, efectivamente Nooo, la cabecilla La cabecilla, la está... La cabeza, ¿no? ¡Tenemos un topo! ¡Mantened los ojos abiertos! Voy contigo Vamos a echar un vistazo Aquí arriba Seguidme Atentos Negativo en la búsqueda Está aquí, en alguna parte ¡Vamos! ¡Jonah! ¡Responde, por favor! No va a responder, Lara ¿Qué? Está muerto Ya puedes añadir a tu amigo Jonah A la lista de gente que ha muerto por tu culpa Muérete, Rourke Si quieres recoger su cadáver Está en la refinería Voy a por ti Esto es una trampa Muy básica Pero, a ver, tenemos que ir Tenemos que cargarnos a ese cerdo, ¿no? Cardenalos, caí para el objetivo fijado ¡Mierda! Para mi encuentro en posición, abriendo fuego ¡Mierda! ¿Tiene una puerta, no? Por ahí, claro Por ahí A puerta ¡Joder, hermano! ¡Much! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ah, vale! ¡Qué! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué mal está esto! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Uh! Pero si no me lanzan misiles... ¡Pero lanzármelo a mí! ¡No hay debajo! Así no me vais a matar. Pues que no me maten. Lánzame los misiles a mí. Si no lo hago, defraudaré a todo el mundo. Y es la primera de muchas catástrofes. ¡Por tu culpa! ¡Tengo que irme solo yo! ¡Solo tú, ¿qué?! ¡No! 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 ¡Geraldo! ¡Estoy cayendo! Si es que cuando no me lanza misiles, pasa esto. Ahora no te arrepientas, hermana, o sea, no me digas ahora, hostia, que la he liado, tronco, no tenía que haber bebido, más nunca. Si ya se ha cargado medio millón de soldados, o sea, ya, un par de ellos más. Eh, ¿estás bien? Estoy empeorando. ¿Empeorándolo? Eh, 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 no. Lo haremos. Venga, ¿a dónde vamos? Debemos irnos. ¡No lo sé, Yona! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo...? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz, eso no es muy maya. Espera. ¿No es maya? La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita. La serpiente del cáliz simboliza a San Juan. Buscamos un lugar sagrado, cristiano. ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común. Habrá decenas. No a escasos kilómetros de Paititi. Vamos, el camino está ahí. Saldremos de aquí, preguntaremos. Vale. ¿Qué haría yo, Cindy? Ya se estaba yendo a la mierda el... La refinería, eh, antes de yo llegar. Yo solo la rematé. Lo digo... Para que no me lo eches en cara. Que no fue culpa mía. Más o menos. Corazón de la serpiente. Encuentra la misión de San Juan. Misión de San Juan, Perú. Ahí está, la iglesia de San Juan. Separémonos, buscaré rastros de López. Preguntaré, a ver qué conseguimos averiguar. Mi amiga Sara es arqueóloga. Trabaja cerca de aquí. ¿Quieres que vayamos a ver si sabe algo sobre el enigma? Eso estaría genial. El terremoto te ha dado mucho trabajo, pero un poco de suerte. Me facilitará el trabajo. Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra. La gente suele venir en busca de tesoros, pero ella... Solo busca respuestas. Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado. Espere. ¿Usted es la tal Lara? Croft. Sí. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. No pretendo entrometerme. Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. Una cripta. Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí. Está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Gracias. Lo haré. Se nota que es un personaje secundario, tío. Una pena, ¿no? Porque se veía a la actriz de doblaje poniéndole sentimiento al personaje y... y la captura de movimiento de... de... del personaje era todo... sin sentimientos. Era normal hablando así y tal, bla, 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 bla. En ningún momento sonreían y... no sé, no había... mucha captura de movimiento, muchas cosas guays, ¿no? Se nota que es secundario, ¿no? Porque después el resto, los principales gesticulan muy bien. Incluso hemos visto a Lara fruncir el seño y se ve las marcas como se frunzan, ¿no? La diferencia es... abismal. La amiga de Abby ha mencionado una cripta en la biblioteca. Nos veremos allí. Chayo, pero estás desparramado como si fuera un perro y un gato. Madre mía. Oye, por aquí tiene que haber... A ver, a ver, a ver. Alguien que venda... Oye, ¿qué hay en la mesa? Vale, no me incumbe, no me interesa. ¡Plátanos! Uy, vaya. ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta. ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto. Siete pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve. Parece un mausoleo. Entonces es que vamos bien, ¿no? Jonah, noto algo. Nos estamos acercando. Vamos a buscar algún rastro de López. Estas notas las escribió el fundador de la secta de los siete. Hablan de unos fondos destinados a renovar la biblioteca. ¡A la mierda, cabrón! Llego aquí y me pongo a romper paredes de la gente, tío. Es que soy una mierda de persona, loco. Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII. ¿La dejaría López? ¿Y ya está? Joder, yo pensaba que iba a ser un super hallazgo ahí... Joder, era algo tras la pared y algo crema, ¿no? Pero vaya mierda, ¿no? No fue nada. Importante. Podía no haberlo encontrado y... Y éramos aquí igual. Una garza y... Un eclipse. Esto debería ser importante. Es más, creo que falta algo ahí, ¿no? A lo mejor se cayó y... Deberíamos encontrarlo. Imposible. No puede llevar más costa. ¡Rompamos paredes! Que nos gusta tanto. O sea, esto y matar gente en nuestro vídeo. Lo de encontrar tesoro ya... Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas. Nos falta un pico. El... Pico. No. Mira, ahí hay algo, ¿no? Una carta, un documento. Yona, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizá se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. Un lugar de tierra. Cuando vas a necesitar. Odi. Parece que haPeter algo yendo. Su Lanceá breakigaste. Segúco. Te contr halten. Crejol voy a bringen un lugar derecho. Tu significa. Ver no lo cre Gastos. Y mountaino. Creo ser fácil. El Raptor está al baño. Cuando estamos seminseis control y la fuego Julia, lavoramos. El sol quedará oscurecido y la luna no dará su luz John, a esas dos citas bíblicas El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio ¿Qué significa? La garza y el eclipse Eso es, busca una garza y un eclipse Ya hemos encontrado una garza y un eclipse, corazón Parece que poco queda ya por aquí Pero mientras encuentro cosillas que me den experiencia por mí Vamos, vamos, fenomenal Vamos Déjate caer ¿No? Pues nada Ay, no puedo correr, qué mierda ¿Y saltar? Sí, bien, perfecto A ver Ah, que es para romper Ay, mi madre Yo pensando que faltaba algo Yo espero que no entre nadie porque nos van a echar la bronca La gente intentando restaurar esto y nosotros rompiendo Veracruz Veracruz La cruz verdadera Eso es lo que creo que es La caja de plata Es inconfundible Jesús toma la cruz Son las estaciones del Viacroces Pero aquí faltan varias Antes de 1600, solo había 7 Esto podría remontarse a la época de López Es una pista que dejó Sí, es lo que suele hacer Muy bien Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio Ya hemos encontrado una cruz ¿Y por qué coño se le escucha tan bajo? Se nos ocurrirá algo ¿Has encontrado algo? Sí Jesús toma la cruz ¿Me ayudas a levantar esto? Pues Jesús estaba musculoso, eh Vaya Parece una buena bajada Vamos a ver a dónde lleva ¿Puedes ir delante? Espero que no se rompa nada Porque yo soy muy de romper cosas Podría haber sido pecado Tengo que haber un puzle Gracias Segunda estación Jesús cae por primera vez Aquí hay una inscripción Ambulate tumluquen abetis Camina mientras tengas luz Eso es Está todo destruido No me gustaría que me enterrasen aquí Con la cabeza tirada detrás de una cruz Camina mientras tengas luz Para que la oscuridad no te invada Parece una pista O una amenaza Esto parece la Virgen María Tercera estación Jesús se reúne con su madre Ese espejo está polvoriento Te daré impulso Hey, ha funcionado La luz indica por aquí No me digas Eh, ¿qué le pasó a esta gente? Parece que la luz ha activado algo ¡Lara! ¿Estás bien? Oh, shit Tuviste suerte de que estuviera oxidada Esto debe ser la cuarta estación Sí Echemos un vistazo a estos frescos En este hay una mujer Debo usar el rayo de luz Para seguir las estaciones del diáclisis Aquí murió uno Mira, alguien más se acercó Y no tuvo tanta suerte Parece que estas personas Fueron torturadas Corradas del techo Creo que esto no era una simple cripta Yo me encargo Se cayó Quinta estación Jesús cae por segunda vez Lara, esto es lo que creo que es ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente Quizá quisieron hacer un homenaje definitivo ¿O estaban mal de la cabeza? Esta debe de ser la estación 6 Gracias, noches ¡Gracias! ¡Gracias!